¿Netón? Sí, Netón Bueno, señores, vamos a reaccionar a la que sigue, vamos a reaccionar a esta esto se llama El campeón de Beto Vega video oficial, dele play, dele play El hijo al colo Por el mes de julio en los noventa se escuchó cantar un gallo en tierras de San Agustín Es familia honrada y muy atenta jaliscienses cien por ciento y mexicanos hasta el fin A su cortedad lo tiene todo más de lo que pudo imaginar Hoy por hoy no tiene competencia y se los voy a platicar Muchos lo conocen desde plebe que corrían de las escuelas porque nunca se dejó Aprendió a pelear como se debe y se salió en la secundaria aunque su padre se enojó Quiso ser igual que Rigoberto Siempre fue un ejemplo para él Se hizo distinguir en poco tiempo y fue subiendo de nivel Desde el cielo caen las hojas cuando naces Patamal Perseverante ya traía su plan de vuelo Como ya no encontraron más rivales debutó el profesional por pelirrojo le apodaron el Canelo Y faltan muchos por noquear con Pacanelo ¡Vean! ¡Esto, Vega! ¡Ay, me encanta! Desde los catorce en adelante y se hizo y deshizo en cuatro esquinas demostrando su valor Con un sueño y con un par de guantes vieron que no era cualquiera y que quería ser el mejor El chef por reino suizo y coerí pero un pieza clave en su debut Siempre lo recuerda al muy travieso con destreza y actitud Por el cielo va rompiendo el aire haciendo historia en el deporte y ni se diga su país Todos lo conocen por el mundo Es muy humilde y muy alegre y nunca olvida su raíz Siempre estuvo al margen de la raya Se fue ajo escalón por escalón A sus veintitantos no han podido derrotar a este campeón Con su esposa y su familia y en la perla lo verán Impaciente está que tienta su contrato ¿Quién será el que sigue? ¿Y en qué parte? Muchos se preguntarán No tengan duda que hay Canelo para rato Ah, es el Canelo de Chiquito, el Chiquito Recién lo caso Qué buen tema Me encantó, me encantó Sí, el Canelo va por más knockout El Canelo ganó El Canelito Y el Canelo ganó el pasado sábado Fue de nuevo ganador en la pelea Es un capo Así que, bueno Señores, hasta acá esta reacción Espero les haya